necesarias para que ese escenario que usted acaba de describir en cuanto al tema agroalimentario nacional mejore, por lo menos a corto y mediano plazo. Necesitamos en primera instancia una política de sinceramiento y de transparentación de las cadenas de valor de los alimentos en Venezuela y eso pasa porque construyamos mecanismos en los cuales los precios se fijen en base a pujas ascendentes, primer elemento. Segundo elemento, necesitamos un esquema incremental del crédito pero solo habrá más crédito si somos capaces de tener más confianza y lamentablemente en Venezuela existe la percepción del predominio de los comportamientos oportunistas tanto de parte del Estado como de parte de los actores industriales como de parte de los actores agrícolas. Lo que tú citabas del maíz es exactamente eso. El hecho de que la industria nacional pague el maíz nacional a un precio menor que el maíz que importa no es otra cosa que la expresión de un comportamiento oportunista. Cómo puedes pagar lo que te viene de más lejos con un precio mayor y lo que está de más cerca y que tiene mejor calidad organoléptica, puedes pagarlo más barato. El hecho de que en Venezuela un saco de papa, no alcanzo de repetirlo, sea más barato, un saco de papa colombiana sea más barato que en Colombia, es la expresión de un comportamiento oportunista. El hecho de que en Venezuela un kilogramo de carne colombiano sea más barato que un kilogramo de carne colombiano en Colombia, es la expresión de un comportamiento oportunista. Y no puede haber confianza si no atajamos los comportamientos oportunistas. ¿Cómo los atajamos? Con régimen de consecuencias. Pero en este país no tenemos tribunales lo suficientemente independientes para hacer cumplir nuestras normativas comerciales o para hacer cumplir nuestros diferendos en materia de contratos o para hacer cumplir los atentados contra el derecho de propiedad. Seguimos teniendo una alta incidencia de invasiones, invasiones cada vez más violentas. Hace poco veía un video de cómo maltrataban los invasores del Fundo Barimizagua en Falcón, en Sanare, a la coordinadora de la ORT del INTI. Acompañada de seis policías casi la linchan. Esa es la triste realidad de un Estado que está llegando a un punto donde ni siquiera es capaz de garantizar la integridad de sus funcionarios. Y por último, necesitamos claridad en las grandes cuentas públicas porque ese acto oportunista del Estado venezolano de financiarse por vía de la emisión de dinero inorgánico, que es oportunismo para contigo, para conmigo y para con todos, porque implica que el déficit fiscal lo terminamos pagando todos con inflación, se traduce en que no podamos tener niveles de crédito aceptables y que no podamos crecer en forma sostenible. Todo eso que acabas de describir también contrasta con otras realidades, porque pudiéramos decir los venezolanos que hay dos realidades antagónicas. Hay familias que viven con un salario de menos de seis dólares por persona en un hogar, por ejemplo, de cuatro personas. No llegan, no suman los 50 dólares. Pero por otro lado, vemos otros escenarios. Veíamos hace días en redes sociales, por ejemplo, personas que tienen la posibilidad de acceder a palcos VIP dentro del estadio, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo se contrastan estas dos realidades que vemos los venezolanos? Lamentablemente, la tesis del Venezuela se arregló y la ostentación grosera de los amigos que se hacen llamar la Venezuela Premium está contribuyendo a instalar el clima negativo, depresivo y desfrustración entre las mayorías sociales. Este es el país de donde mientras unos estaban en un jacuzzi diciendo que pagaban 200 dólares en un estadio por estar dos horas, hay familias viviendo con menos de 50 dólares al mes. Este es el país donde mientras unos hacen ostentación de montarse en restaurantes ultracostosos que hasta de grúa se guindan y pagan 300 dólares por un plato de comida. Y se hace exhibición ostentosa de eso. Tenemos familias que no pueden comer más de 10 gramos de proteína por sentada. Este es el problema de Venezuela de una desigualdad extrema. Este es el problema de la ostentación. No es un problema que la gente sea rica. No es un problema que la gente tenga dinero. El problema es no tener la mesura de no hacer exhibición ostentosa de la riqueza en un contexto de alta precariedad. Mientras yo los veo y mientras veo el derroche de la serie del Caribe, me recuerdo de la reina María Antonieta de Austria, esposa de Luis XVI, que mientras el pueblo francés pasaba hambre, ella exhibía en grandes fiestas sus joyas y sus vestidos. Y esa exhibición ostentosa contribuyó a generar una eclosión que llamamos Revolución Francesa, que le costó la cabeza a ella, a su marido y la monarquía a Francia. Yo los llamo a la reflexión. ¿Qué estamos jugando? Tener dinero, tener poder, como decía Spiderman, tener poder requiere una gran responsabilidad. Responsabilidad, señores. Están contribuyendo al deterioro del ciclo anímico de los venezolanos. Vamos a revisar algunas de las preguntas y los comentarios de la audiencia a través de la red social Twitter. Arroba Luis Pérez 2712 escribe ¿Cuál es el alcance de los convenios de tierras con Irán? ¿Eso no afecta la capacidad de producir alimentos para los venezolanos? Ningún alcance. Los iraníes no son tontos. En Venezuela no hay un régimen de garantías en términos de los derechos de propiedad y en términos de las inversiones. Y todos los anuncios hechos en torno a inversiones iraníes se quedaron en anuncio. No hay una hectárea de tierra en manos de los iraníes para producirlo. Arroba Bolívar Divisa. Actualmente no hay créditos bancarios a las pequeñas y medianas empresas y menos a las personas naturales. ¿Cómo están los créditos al productor agroalimentario? ¿Y usted cree que para el futuro el gobierno active la cartera crediticia negada en siete años de gobierno de Maduro? ¿Qué le responde? Mientras no exista confianza en la moneda, en la política monetaria, no tiene sentido incrementar la cartera de crédito porque lo único que se nos va a transformar es en presión inflacionaria. ¿Hacia dónde debe ir el sector agropecuario? Debe ir hacia incursionar en el mercado de físicos de la Bolsa de Valores Agrícolas para lograr construir precios en forma transparente y a través de ese mismo mercado, tanto de la Bolsa Agrícola como de la Bolsa de Valores de Caracas, hacer levantamientos de fondos. Una buena noticia es que mientras el conjunto del crédito que da la banca, que es escasísimo, hay que ignorarlo y los niveles de interés están siempre por encima del 30%, en la Bolsa de Valores de Caracas hay agricultores financiándose al 16, al 15 y hasta el 14%. La alternativa es ordenar las unidades de producción, tener los balances en orden e irse a la Bolsa Agrícola a hacer lo que hacen los productores colombianos que emiten papeles para financiar sus cosechas, que hacen ventas anticipadas, que hacen titularizaciones de sus flujos de caja. Sé que es nuevo lo que estoy diciendo, pero la única alternativa real de financiamiento hoy para el sector alimentario, tanto a nivel agrícola como industrial como de comercialización, está en la Bolsa de Valores. Arroba Remigio Sacriste, buenos días, le digo el invitado. Ya ni las plumas de pollo, carne, huevo, no se ven en ningún lado, solo en las nubes. Es que están por las nubes los precios del pollo, del cerdo y del huevo, que eran los rubros que habían más escalado en términos proteicos en el país y volvemos entonces a tener una caída de la producción y del consumo. Y esto contrasta con el escenario hiperoptimista que dibuja el ministro de Agricultura. Yo no entiendo de dónde saca las estadísticas el ministro. Lo contradicen los datos de los actores industriales, lo contradicen los datos de inteligencia de mercado y sobre todo lo contradice la percepción de los consumidores. El ministro tiene unos datos diferentes a los que todos los demás tenemos. No hay mejoras en el sector agroalimentario que exhibir. Y de cara a las previsiones para este 2023, ¿cómo pudiera avanzar el escenario entendiendo este panorama que tú has descrito? Entendiendo que a los productores sin crédito, además con los precios de sus productos a muy bajo costo... Y los consumidores resentidos en capacidad de compra. Y los consumidores sin poder adquirirlos, ¿cómo pudiéramos ver el escenario agroalimentario nacional en los próximos meses en nuestro país? Entendiendo que ya los productores, por ejemplo, del campo se preparan para la próxima siembra. Ya estamos sembrando, dependiendo del sector, del renglón. No somos solo maíz ni arroz. Mira, las expectativas dependerán de la capacidad de dinamización del sector petrolero. Las noticias del sector petrolero apuntan a que podremos sentir el dinamismo creado por la entrada de Chevron a finales o a mediados de 2024. Si no tenemos un actor que inyecte dinero a la economía y que genere un nuevo dinamismo, o no tenemos una mejora sustancial en los regímenes de confianza, lamentablemente desde la responsabilidad, siendo los mismos técnicos que en 2017 decíamos que escalaba la situación humanitaria, los mismos técnicos que decíamos en 2021 que empezaba a mejorar la situación alimentaria general, tenemos que decir entonces que en este país, donde el año pasado cayeron en el último trimestre 40% de las importaciones de alimentos, y en donde la capacidad final de consumo alimentario en Venezuela cayó 2% en términos globales, que este año va a ser un año malo en términos alimentarios. Y en términos de sanciones, ¿qué nos puede decir desde el Centro de Estudios Agroalimentarios, entendiendo que desde el gobierno se afianza la tesis con mayor recurrencia de que todo el problema económico que se vive en el país está afianzado a las sanciones desde Estados Unidos? Sí, yo creo que hay que ver las sanciones como un problema holístico. En Venezuela hay dos renglones de sanciones, las sanciones endógenas, en esas sanciones endógenas está la corrupción, el influyentismo, la matraca, la falta de transparencia en las cadenas de valor y la existencia de una política insuficiente de la garantía de la seguridad jurídica y de los derechos de las personas. Eso es responsable del 80% de la crisis nacional, las sanciones endógenas, las sanciones que desde Venezuela se le imponen a los venezolanos, y el otro 20% responde a las sanciones exógenas, las que ponen los gobiernos extranjeros. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tenemos que aceptar el discurso de que quitar las sanciones exógenas va a resolver la crisis? La verdad es que no lo va a resolver en forma sustancial, porque la economía venezolana ya estaba caída cuando entraron las sanciones. Porque también tenemos un problema energético. Venezuela tiene 10.500 megavatios disponibles, no podemos crecer más con esa energía. No podemos prender una planta agroindustrial más, no podemos prender un sistema de riego motorizado más. Tenemos ese problema, ya nosotros estábamos mal. Entonces yo creo que hay que plantear el desmontaje de las dos sanciones, las exógenas, que son responsables del 20% de la crisis, y las endógenas, que son responsables del 80% y que son precedentes a las exógenas. Y además escuchar a los sectores externos, por ejemplo, el Centro de Estudios Agroalimentarios, que seguramente tiene una visión diferente a la del actual gobierno que preside el presidente. Y hay que decir algo de que esto, nosotros hemos acompañado procesos de diálogo con el Estado venezolano, acompañamos, por ejemplo, algunos actores productivos del sector primario en el diálogo con la Asamblea Nacional, pero lamentablemente hay que admitir, con la sinceridad que nos caracteriza, que el diálogo desgastó a los actores que participaron, pero no hay resultados tangibles. Hay un conjunto de resultados intangibles que valorar, y esos son positivos. Pero en términos tangibles, no avanzó el diálogo. Este es un día como hoy, que la ley penal de protección de la actividad ganadera brilla por su ausencia, su reforma. Y esa ley cambiaría en forma trascendente la situación del campo venezolano, por ejemplo. Este es un momento donde la reforma de la ley de seguridad y soberanía agroalimentaria también brilla por su ausencia. Tenemos una asamblea entretenida aprobando leyes como la de regular el uso de la firma, el nombre y la imagen del libertador, pero no en las leyes sustanciales. Gracias, Edison Arciniega, presidente del Centro de Estudios Agroalimentarios. Siempre interesante escuchar.